Dios les bendiga mis amadas joyas preciosas, como han estado, yo confío en nuestro señor, que estén muy bien. Hoy voy a compartirles mis amadas y amados, como preparar una inyección, especialmente la Tribi 12, ya que esta inyección trae dos ampolletas que deben combinarse. Hoy les voy a mostrar como es la manera correcta de hacerlo. Así es que aquí podemos ver, aquí está el empaque, el envoltorio, aquí viene la vitamina y la solución para hacer combinadas. Y pues vamos a abrirla rápidamente. Quiero decirles que antes de abrir el paquetito, yo ya me lavé mis manos con jabón antibacterial. Y también utilicé un poquito de desinfectante para manos. Es muy importante la higiene y que esté en nuestras manos y el área que va a ser inyectada esterilizadas, completamente limpio. Para prevenir alergias y para prevenir inyecciones. Hoy como nos podemos dar cuenta, aquí viene la jeringa. Tienen que fijarse que realmente todo venga muy bien sellado. Que nunca antes traiga indicios de haber sido utilizado. Así es que viene bien selladito. Esta es la jeringa, ya vamos a prepararla. Y aquí viene la solución, las vitaminas. Esta es una ampolleta. Y ahorita vamos a sacar la otra. Ok. Aquí tenemos ya las dos, las dos soluciones. Algo muy importante que quiero decirles. ¿Cuál vamos a poner primero? ¿La solución o la vitamina? Pues vienen enumeradas. Y también en la caja lo indica. Ponemos primero el número uno. Luego el número dos. Así es que ahí viene y ahí viene enumeradas también. Número dos. Y número uno. Bueno. O ya que hemos abierto el envoltorio. Vamos a proceder para abrir y preparar la jeringa. Recuerden que tiene que estar todo completamente muy bien sellado. Ustedes pueden preguntarme. ¿Puedo usar guantes? ¿Puedes usar guantes si no te son molestos y son tu tamaño indicado? Porque si te queda muy grande, pues va a ser incómodo poder usarlos y poder preparar la inyección. Entonces, aquí está ya la jeringa. Esta es especialmente para esta inyección. Y aquí está la aguja. Vamos a colocarla. Y nos vamos a asegurar que quede bien, bien presionadita. Que no quede suelta. Que no quede flojo. Que quede muy bien puesta. Aquí ya está puesta las dos partes. Ya nos aseguramos que no quedó suelta. Que está apretada. Recuerden que esta es como preparar especialmente esta solución. Hoy nos hemos dado cuenta que ya está la jeringa completa. Hoy vamos a proceder al siguiente paso. Y es preparar y abrir la vitamina. Es recomendable frotarla para revolver la solución. Un poquito, no es mucho. Puedes pegarle un poquito al cuello. Es recomendable también usar un trapito, una toallita limpia para poder quebrar el cuello. Y tú no te cortes. Esto es de vidrio. Entonces hay que tener mucha precaución para que no vayas a lastimar tus dedos y vayas a cortarte. Procedemos con la número dos. Haremos el mismo procedimiento. Revolvemos un poquito. Golpeamos el cuello. Agarramos la servilleta limpia. Detenemos. Y damos un poquito de presión. Y el cuello queda libre. Para poder combinar la solución. Así es que ya casi estamos listos para preparar esta inyección Tribi 12. Que viene con dos ampolletas que se combinan y luego se inyectan. Quisiera, mis amadas, poder mostrarles cómo lo hago yo para mi persona. Pero debido a que me da bastante pena enseñarles mi pompi o mi nalguita y no tengo voluntario, pues solo les mostraré cómo prepararla. Así es que hoy vamos a proceder a abrir la aguja. Recuerden que mis manos ya están previamente lavadas, desinfectadas. Igual tienen que hacerlo ustedes. Hoy vamos a quitar la tapa de la aguja. Hoy la quitamos. Y vamos a agarrar la solución número uno. Introducimos la aguja en línea recta y empezamos a succionar la solución. Hasta que no quede nada, ni una gotita. No vamos a desperdiciar nada. No va a quedarnos ni una gotita. Ya prácticamente aquí tenemos toda la solución. No quedó nada. Hoy vamos a agarrar lo que nos hace falta de la solución, que es la número dos. Y hacemos el mismo procedimiento. Introducimos la aguja con mucho cuidado y precaución para que no nos vayamos a cortar. Y aquí vamos a revisar. Que no nos va a quedar absolutamente nada. Se ve bastante y la jeringa prácticamente llena porque es una jeringa bastante delgada. Ahí tenemos ya, si se dan cuenta, la solución. Ahora quiero que noten algo muy, muy importante en esta área. Ha quedado un poquito de aire. Entonces, ese aire es muy importante antes de introducir la aguja, sacarlo. Y lo vamos a sacar. Vamos a ver que no quede nada de aire. Y vamos a tratar antes de poner la inyección que salgan unas gotitas de la solución. Y qué pasa si yo no le saco el aire a esta inyección. Que cuando introduzca el líquido voy a introducir aire también. Y esto puede generar bolas, abultamiento, decoloramiento en la piel. Entonces, la verdad, eso no es bueno. Así es que aquí vamos a tratar de que salgan algunas gotitas de la solución de líquido. Para que podamos ver que nuestra inyección, aquí tenemos, ya está lista. Salió un poquito más de lo que esperaba, pero no importa. Aquí ya tenemos lista la inyección para ser introducida. Así es, mis amadas joyas preciosas, que ahora, pues, me voy a inyectar. Pero esta es la forma en que debes preparar la inyección 3B12. Será hasta el siguiente video, mis amadas joyas preciosas. Sigamos cuidando de nuestro cuerpo, templo y morada del Espíritu de Dios. Hasta pronto. Dios me bendiga. Bye, bye.